Ojeda, Fabri, Armando González, García, Galeto, Yurrer, Peinado, Néstor González, Bustos, Cabrol y Ariel López que hacía su presentación, el técnico como dije recién, Miguelito Ruso. Para San Lorenzo, dirigido por el Bambino Veira, Passet, Arevalo, Escudero, Sandoná, Carrizo, Lorenzo, Neto, Monserrat, Bennett, Pipo Gorocito que jugó su último partido hoy en San Lorenzo y Maidana. Otro de los que se retiraba, Jorge Bigliano. X-28, Alarmas de Calidad En esta jugada, Cabrol, con mucha agua, se cae Arevalo o lo empuja Ariel López. Enfrenta a Passet, 1 a 0, y ese gol. De Ariel López en primera división, el primero de su campaña. Ahora Cabrol, otra vez para Ariel López. Que la pica por encima de Passet y se va apenas por encima. En el segundo tiempo, se la lleva Martínez. Passet y salva Escudero. Y ahora Armando González. Miren qué buena jugada de Bustos. Otra vez para el topo, Armando González. Y el 2 a 0 para Lanús. El amague ahí, la devolución. La recibe González. Y después Passet, que desafortunadamente no puede evitar que se transforme en el segundo gol de Lanús. 2 a 0, goles de Ariel López y Armando González.